Es sumamente importante dar a conocer este servicio ahora, que ya está en línea un servicio digital para poder llevar a cabo trámites de licencias de construcción, de licencias de anuncios, trámites que regularmente se llevan a cabo entre la dependencia, entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y que ahora se va a poder hacer en línea. Y de esto estábamos hablando cuando dimos a la tarea de ver la forma de cómo bajar los trámites, bajar los tiempos de espera y con la presencia también de los representantes de COFEMER, de la Comisión de Mejora Regulatoria, pues obviamente nos vamos a sujetar también a las observaciones que nos estén haciendo para que podamos tener un mejor servicio y que pueda ser obviamente más transparente, pero sobre todo más competitivo, que eso es lo que estamos nosotros trabajando y estamos nosotros adoptando todas las prácticas para mejorar la calidad del servicio como gobierno municipal. Los presidentes de las distintas cámaras de la construcción, las cámaras de ingenieros, cámaras del colegio de arquitectos y demás, puedan ellos ya tener esta información y posteriormente COFEMER, que ya después de las observaciones que vaya a hacer, ajustarlas y adaptarlos para que obviamente nosotros podamos estar mejorando el proceso propio de los trámites de las licencias de construcción y de anuncios y demás.